¡Hola DIYs! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y ¡Oh my God! ¿En este vídeo? ¿En este vídeo? ¡Ay madre mía! ¿Qué mal lo pasó? No lo podéis ni imaginar. Mi familia se pasa 24 horas molestándome hasta el punto que mejor que lo veáis. Pero antes, el que no esté suscrito, que se suscriba, que le dé un pedazo de like y que active la campanita. ¡Y ahora sí que sí! ¡Dentro vídeo! ¡Mirad a mi guay! ¡Está en su cuarto haciendo algo! ¡Mirad a mi guay! ¡Mirad a mi guay! ¡Gracias! 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 ¿Qué has hecho? Mira lo que he hecho por tu culpa ¡Oh no! ¡Valeria! ¡Gracias! ¡Tío! ¡Nos gusto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Era una broma! ¡Sí! ¡Era una broma! ¡Chin! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡Valeria! ¿Qué ha hecho? ¡Tío! ¡Valeria! ¡Ya está bien! ¿Qué? ¡Unos bigotes! ¡Aquí en la frente! ¡Esta niña se va a enterar! ¡Dariela! ¿Qué estás haciendo? Pues me estoy maquillando porque he quedado con Darío ¡Mamá! ¡Dariela te está maquillando! ¿Ahora que te estás maquillando? ¿Dónde vas? Con Darío he quedado ¡Mira! ¡Que ha quedado con el novio! ¡Dariela! A ver Uy, este también me gusta mucho a mí Tita, pero ¿Tú no vas con Darío? ¿Por qué te maquillas? Yo voy con mi marido, con mi novio ¡Pero Tita, que esto es mío! ¡Échate todo el tuyo! ¿Dónde te has puesto de esto? ¡Tío, Tita! ¡Para! ¡Que esto es mío, Tita! ¡Tita, por favor! ¡Que esto no se pone así! ¡Déjame ir a mis cosas! ¡Tita! ¡Tita! ¿Quieres para allá, por favor? ¡Ay, mira! ¡Estoy sombra! ¡Tita! ¡No me estarás ignorando! ¡Para allá! ¡Tita! ¡Fea! ¡Estoy feísima! ¡Oye! ¡Me has dicho fea! ¡Mamá! ¡Ah! ¡A ver! ¿Cómo estoy, Valeria? Muy fea! ¡A vez! ¡Ah! ¡Tita! ¡Tita, mira lo que me has hecho, tío! ¡No veas! Yo no he hecho nada, eso te lo has hecho tú. ¿Qué quieres? ¡Sí, sí, seguro! ¡Seguro! ¡O préstame las cositas! Digo, ahora me va a echar las culpas a mi Valeria. ¡Vete, tío! ¡Vete! ¡No me veas! Ahora se va, tío. ¡Cucú! ¡Daniela, vete ya, anda! ¡Ella no me estoy limpiando! ¡Esto qué es, tío! ¡Guau! ¡Tío, fiesta! ¡Tío, por qué me he de montar en la cama! ¡Tío! ¡Qué patática, qué patática esta fiesta! ¡Tiena, nina, nina, nina! ¡No, no, tío! ¡Se acuerda de mi cuarto! ¡Vámonos, Valeria, que nos está echando! ¡No nos está echando! ¡No quiero, quiero saltar en la cama! ¡No, ni se te ocurra saltar en la cama! ¡No, no, no, Valeria! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Madre mía, tío! ¡Pues no! ¡Ahora esto lo van a recoger ellas! ¡Porque al final voy a llegar tarde! ¡Oye, Darío, que voy a llegar a... ¡La, la, 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 La 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 Raven La 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 Mi мама... Un beso llegará la hora que tengo aquí yo? Qué voy a hacer? Un beso... ¡Adiós! ¡Lá! ¡Sí, qué tal! ¿Están hablando con Darío? ¿Vamos a echarle espuma a la prima? ¡Sí! Pero escúchame, ahora me tienes que hacer caso, ¿vale? A todo lo que yo te dedica. ¿Tú estás preparada? Porque se la vas a echar tú, ¿eh? Yo te voy a ayudar. ¡Mira, doble! ¿Dónde está? Vamos a buscar la espuma. Yo creo que tenemos espuma. Me dice, ahora me pongo a buscar la espuma. Yo ahora voy a salir. Ahora lo vamos a poner aquí. Nos vamos a poner aquí. ¿Vale? Yo te he hecho la espuma. Y tú llamas a Daniela y dices, Daniela, Daniela. Y cuando ella salva a hacer plan, me peña. ¡Oh, my God! ¿Vale? ¿Está segura? Y me pongo la boca. Yo me pongo aquí. Te he hecho la espuma. Yo me voy a también. Vamos. Vamos. ¡Ven! 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 ¿Para qué? ¡Para que te enseñe una cosa! ¡Oye! ¡Es momento! ¡No! ¡Ven! ¡Por fa! ¡Ay! 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 Bueno, mi weén, mi prima se ha pasado bastante. Hemos tenido que cortar porque, madre mía, va a entrar... ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Va a entrar el ojo! ¡Está muy guapa! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, María! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡En serio! Un saludo, un saludo Ya está Ya está porque Ya está el día que me llevas dado Y bueno pues eso Que mi prima se ha pasado siete pueblos Vaya Valeria es que tío Llevas todo el día Haciéndome bromitas Y ahora he hecho tío Bromitas y ahora tengo yo mi gasto Vale, así que bueno amigos Voy a despedir ya, me voy a meter en la bañera Porque esto Valeria no vea Ah, y si el vídeo llega A 75 mil likes Y ahora venganza Y ahora venganza de Valeria Me vengaré yo con Otro charqueo de puma De espuma Valeria, bueno Así que hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado Este vídeo porque a mi No, no me ha gustado A ti seguro que sí Eso ya lo sé yo Así que no os olvidéis de darle un like Suscribiros a los canales Por aquí, por aquí Activad la campanita Dindón, dindón, dindón Y hasta la próxima ¡Adiós!